Yo ya terminé mi labor aquí. Estoy contenta porque hice algo que nunca en mi vida imagino hacerlo. Pero fue así. Sí, me reí y le dije lo siento, me gustó. ¿Sí? Sí, lo metí. Oye, pero ¿sabes qué? Vení, vení, vení. En privado. ¿Qué tal el chino? ¿Qué? ¿Qué tal el chino? Pero es que ¿sabes qué? Pero claro, tengo que aprovechar las situaciones. ¿Sabes qué? Toda la vida fue mi... ¿Es la minsa? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!